Hola amigos, buenos días, tardes, noches, allá donde os encontréis, aquí Charlie. Os vengo a enseñar lo que se vende como un kit, que es de Randall's Adventure and Training, School of Survival, de ESI, que fabrica cuchillos, los conoceréis todos, y que he pedido lo que es solo la caja. Entonces, la vamos a sacar. ¿Por qué? Porque me quiero hacer yo mi propio kit. Aquí está. Esto fuera. Mirad, aquí tiene el logotipo. Uy, esto no, ahora. Aquí tiene el logotipo, ¿lo veis? De ESI. Y viene totalmente vacía, con lo cual yo puedo montar mi kit. Le pongo aquí una goma, una Ranger Band, y ahora vamos a probar una cosita. Tengo aquí preparado lo que va a ser mi kit de supervivencia definitivo. Y ya no voy a hacer más, o sea, que sean más grandes. Y voy a ver si me cabe aquí. A ver. Por lo de pronto, parece que sí. Sí. ¡Perfecto! Llegó hasta el fondo. Llegó hasta el fondo. Miradla. Llegó hasta el fondo. Con lo cual, me queda todo esto para meterle espacio y cosas. Y la lata, donde se puede cocinar y hervir agua. Estoy muy contento, porque me entró hasta el fondo. Aún queda sitio abajo, para un paracor o algo así. Pero bueno, lo que os quería enseñar es esto. Es la lata en sí. Que sepáis que el kit va a llevar otra lata mayores. Ahora os lo enseñaré. Lo que pasa es que... Entra justita, ¿eh? Conseguí meterle este pouch, de Tasmanian Tiger. Y me costó... Me costó 20 euros. Puede ser. Mirad, la otra que voy a meter es esta. En este otro bolsillo. Lo que pasa es que aquí va mal enfocado, porque no se ve todo el... Es grande el kit. Veis dos navajas ahí. Va a ir aquí. Bueno, el caso es que cuando lo tenga terminado, que será próximamente, Pues os enseñaré Este pedazo de kit de supervivencia Que además se puede llevar en tipo bandolera. Lo voy a hacer de manera que podamos abandonarlo todo En caso de urgencia Y quedarnos con esto. Simplemente. Simplemente. Con comida, agua, etc. Y bueno, a ver, para que lo veáis mejor El kit, mirad, es este Lo estoy preparando. Dos navajas fuera O sea, una Vitorinors y una Leatherman El bolsillo con la latita Y el bolso grande Con La Esi Pues nada más, amigos. Se me está acabando la batería Que tengáis muy buen día Darme un like Hombre, no seáis malos Y... Y que lo paséis bien Venga, chao